Jesús Castañeda Tejeda, diputado local del PRD, considera que el ayuntamiento de Tepit que preside Georgina López Arias, además de fallarle los agentes de la Policía Municipal a los del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado y a los trabajadores de aseo público, la alcaldesa, también está quedando muy mal con las familias tepicenses. Al mismo tiempo, expresó que la actual administración ofrece a la ciudadanía pésimos servicios públicos. Ya que los servicios públicos están de miseria, están en la calle, están desastrosos y entonces este municipio a la ciudadanía no la ha atendido. Aunado a lo anterior, Jesús Castañeda dijo que el sindicato del SUCSEM tiene la miseria a los ayuntamientos del Estado de Nayarit, pues recordó que la nómina es muy alta. Una nómina muy amplia, que le han dejado de herencia trienio tras trienio, no se ha podido depurar y cada año hay más basificados, cosa que los ayuntamientos ya no resisten esta nómina tan amplia que a veces son trabajadores innecesarios. Aunado a lo anterior, el diputado del PRD comentó que la corrupción sindical que existe en Nayarit, nunca va a permitir que los ayuntamientos cumplan los compromisos que tienen con el pueblo. Los sindicatos, pues las cuotas no dan cuenta de ella, las plazas, ellos las controlan y se la dan a la gente que les va a estar acuachando siempre o fortaleciendo esas corrupciones y por esa razón hay un sindicalismo que es negativo para el desarrollo del Estado. Finalmente, el de la voz expresó que cada fin de trienio, los alcaldes salientes y el sindicato del SUCSEM basifican a miles de hombres y mujeres que solo sirven para empobrecer a las administraciones entrantes.